Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Celfo en Argentina, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Tecnología. Empezamos con el video, ¡vamos! Primera noticia que quería comentarles y es que Nokia ha confirmado que para el último trimestre de este año estaría presentando nuevos celulares, nuevos smartphones. Para mí, creo yo que es muy importante para el mundo de los smartphones esta noticia, ya que bueno, Nokia en su tiempo, fue, o sea, años atrás, fue el primer vendedor de celulares en el mundo, luego bueno, tomaron la decisión de seguir con sistema operativo Windows y bueno, no les fue tan bien, no lo manejaron de la mejor manera y bueno, terminaron vendiendo su división de teléfonos. Tenían prohibido por contrato hacer o vender teléfonos hasta 2016. Bueno, en el primer y segundo trimestre no llegó nada y bueno, se ve que para el último trimestre Nokia ya ha confirmado que presentará nuevos dispositivos y como los esperamos, con sistema operativo Android. Algunos de los rumores que han llegado sobre este o estos nuevos dispositivos es que al parecer serían gama alta, tendríamos una pantalla de 5.5 o 5.2 pulgadas con resolución Quad HD, o sea 2K, con un procesador Qualcomm Snapdragon 820, la cámara principal sería de 22.6 megapíxeles, tendríamos cuerpo metálico, resistencia al agua y al polvo, obviamente ya contaríamos con el nuevo sistema operativo Android 7.0 y vendría con una capa de personalización la Nokia Z Launcher. Así que eso para mí, creo yo que es muy importante para el mundo de los smartphones, que esta marca tan importante como lo fue en su tiempo y creo que quedó resonando todavía toda la importancia que tuvo durante todo este tiempo, bueno, ahora va a volver nuevamente con el sistema operativo Android para competir, bueno, con las marcas que obviamente ya están establecidas, como Samsung, Motorola, LG, Huawei, marcas chinas que ahora van surgiendo un poquito más fuerte, así que se le va a ser difícil para competir ya que digamos que es, entre comillas, ya tarde para empezar con el sistema operativo Android, ya que hay mucha competencia, pero es una marca que está en la cabeza de la mayoría de las personas, así que tal vez eso le ayude o le dé un empuje para empezar. Así que, bueno, esperemos que podamos ver pronto estos dispositivos, no sabemos si saldrán a la venta este mismo año o se presentarán este año, pero habrá que esperar para obtenerlos en el 2017, eso lo veremos más adelante. Así que, bueno, ustedes en los comentarios me pueden dejar qué opinan sobre esta noticia. Segunda noticia que quería comentarles y esta es sobre Samsung y también tiene que ver con sus smartphones, sus Galaxy, y es que Samsung al parecer estaría confirmando que se sumaría a las empresas que venden equipos refaccionados, obviamente de su propia autoría, Samsung Galaxy, refaccionados, reparados o restaurados, como lo dice Apple y lo hace Apple también, y hay otras marcas que hacen lo mismo. Los teléfonos que ellos reciben de vuelta, ya sean usados o también sean por garantía, ellos los refaccionarían y los venderían, obviamente, a un menor precio y no perderían la garantía, o sea, también nos darían garantía por comprar estos dispositivos que han tenido o algún problema o han sido tomados para entregarles otro nuevo al usuario. Así que, esto es el famoso refurbillo, que se le dice aquí en la Argentina, en inglés es refurbillo, pero acá se lo conoce como refurbillo, y bueno, son smartphones que han sido usados o han tenido algún problema de garantía, las empresas los han tomado, se ha asegurado o ha solucionado el problema, se ha asegurado de que el teléfono funciona bien y bueno, lo volverían a vender. Hasta ahora Samsung no lo estaba haciendo, si hay empresas conocidas como Apple que lo hacen y también otras marcas, y bueno, también hay lugares que hacen eso, pero bueno, hablando de marcas oficiales, Samsung no lo hacía y ahora se sumaría a estas empresas que venderían teléfonos restaurados o refaccionados, como quieran mencionarlo. Así que, es un dato importante, ya que, bueno, tal vez podríamos conseguir, por ejemplo, un S7 que tuvo un problema de fábrica, está impecable, ¿no? Entró por garantía, al dueño le dieron uno nuevo y a este teléfono lo reparan, le hacen lo que tengan que hacerle, ahora funciona bien, y nosotros podemos obtener tal vez un S7 por un menor precio. Sabiendo, obviamente, que es de refulbillo, ¿no? Y obviamente nos darían garantía igual. Así que, son cosas que tal vez a muchos de ustedes no les guste, no les guste este tema de que haya sido usado, de que haya entrado por garantía. Tal vez muchos tengan el pensamiento de que, bueno, falló una vez, va a seguir fallando siempre. Pero bueno, hay algunos de ustedes que tal vez les interese este tema. Así que, déjenme en los comentarios a ver qué opinan de que Samsung se haya sumado a estas otras marcas, que ya vienen haciendo esto hace tiempo, de vender teléfonos refaccionados o restaurados. Hoy es miércoles. Sí, a ustedes, ¿por qué les interesaría saber que hoy es miércoles? Bueno, no, mañana jueves, OnePlus tiene preparado un evento. Al parecer, por lo que vimos en un video de la supuesta presentación, o sea, es lo que nos darían el adelanto, estarían presentando unos nuevos auriculares, los Icon 2. No sabemos si será solamente eso. Me parece raro que una empresa de este tamaño haga un evento solamente para presentar auriculares. Así que estaremos esperando a ver si nos presentan alguna otra sorpresita. Así que, para el día de mañana, vamos a ver qué nos presenta OnePlus en su evento. En los comentarios, si ustedes quieren, pueden opinar y contarme a ver qué opinan de esta marca OnePlus, que ya viene hace unos años, pocos años, presentando dispositivos plenamente de gama alta. Luego, bueno, sacaron versiones un poquito de más bajo, de gama media, pero que son bastante económicos. Y, al parecer, yo por ahora, lamentablemente, no pude probar ninguno, pero, al parecer, y por todos los comentarios que reciben de todos lados, son excelentes teléfonos. Así que, me gustaría que dejen su opinión. Última noticia que quería mencionarles, y esta... Bueno, vamos a meter dos en una, ya que tienen mucho que ver. Estas son sobre el Samsung Galaxy Note 7, recién salidito, y que ya muchos usuarios tienen, y espero tenerlo pronto, porque realmente estoy esperando ese dispositivo. Bueno, este Samsung Galaxy Note 7, al parecer, ha sido todo un éxito, recién salidito al mercado, y, bueno, ha tenido muchísima demanda, por lo que Samsung tuvo que mandar a agrandar su producción, para suplir, obviamente, esa demanda. Así que, bueno, los felicitamos por sus millones, y su hermoso éxito con el Samsung Galaxy Note 7. Así que, bueno, con esto, obviamente, los primeros usuarios ya empiezan a tener sus primeras quejas. Primero, que la pantalla, o la resistencia de la pantalla, es media débil, como que se raya con facilidad. Segundo, que por ahí el teléfono tiene algunos problemas, y a veces se apaga la pantalla y no prende más. Bueno, cositas que tienen solución. Pero ha salido un incidente que tuvo mucho auge y mucha repercusión, y es que un usuario que ha comprado el Samsung Galaxy Note 7 proveniente de Corea, y lamentablemente el teléfono le explotó. Así no va. Se le explotó y se le prendió fuego. Sí, señores. Tuvo ese problema. Al parecer lo estaba cargando, y es lo que mencionó, para que, bueno, luego hizo su sugerencia, ¿no? Lo estaba cargando con el conversor de USB, micro USB, a USB tipo C. Así que, al parecer, lo estaba cargando con este conversor. No sabemos si eso fue lo que generó la falla, pero bueno, al usuario no le pasó nada. Pero al teléfono, según dice, explotó y se prendió fuego. Así que, bueno, hay que tener en cuenta estas cositas. Bueno, la sugerencia que hizo el usuario es que no lo carguen con este conversor, y bueno, que tengan cuidado. Obviamente, el usuario este se presentó tranquilo, ya que, en teoría, la garantía le tendría que cubrir todo esto. Pero bueno, hay que tenerlo muy en cuenta a estos incidentes. Así que, bueno, esas fueron las noticias que quería comentarles en esta sección de Hablemos de Tecnología. Ustedes pueden dejarme en los comentarios la opinión que tengan de todas estas noticias, la opinión que ustedes tengan. Y bueno, obviamente, de la última noticia, a ver qué opinan de este Samsung Note 7 explotado. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su manito arriba que aparece aquí abajo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y bueno, también, por favor, como siempre, no se olviden de compartir este video y de seguirnos en nuestras redes sociales, que se la dejamos, como siempre, aquí abajo. Petición especial, como hicimos ayer, petición especial para Instagram, que muchos de ustedes han aceptado y nos han seguido. Bueno, petición especial para que nos sigan en Twitter. Después de que termine este video, pueden tomarse 2, 3, 5 minutos y abrir Twitter y seguirnos como Cellphone Argentina. Así que, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!